Ella, nadie como ella Cuando camina ves una estrella Quiero su amor, todo su amor Ella, ángel del cielo, hasta en mis sueños Es mi amuleto, mi convicción Es mi ilusión Ella es mucho más que una mujer perfecta Mucho más hermosa que cualquier princesa Ella me ha encerrado en su mirada Soy esclavo de su espalda Un adicto de su amor Toda mi fortuna está en su alma Y la fuerza con que me ama Vivo y muero por su amor Ella es mucho más que una mujer perfecta Mucho más hermosa que cualquier princesa Ella, ángel del cielo, hasta en mis sueños Es mi amuleto, mi convicción Es mi ilusión Ella es mucho más que una mujer perfecta Mucho más hermosa que cualquier princesa Ella me ha encerrado en su mirada Soy esclavo de su espalda Un adicto de su amor Toda mi fortuna está en su alma Y la fuerza con que me ama Necesito de su amor Ella me ha encerrado en su mirada Soy esclavo de su espalda Un adicto de su amor Toda mi fortuna está en su alma Toda mi fortuna está en su alma Y la fuerza con que me ama Vivo y muero por su amor Ella es mucho más que una mujer perfecta Mucho más hermosa que cualquier princesa Ella Ella